Mira, o sea, voy a hacer hitter y fíjense Acá hay un pegate, si le doy Mira, voy a hacer hitter contra esa persona O sea, es una locura, es una locura Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta A Impepe, es que este servidor se llama Impepe y pues, ¿saben? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos grabando de vuelta En Minecraft Pocket Edition para computadora Así es, estoy jugando aquí en el Minecraft Pocket Edition Es un poco extraño como se ve todo el rollo Pero debido al gran apoyo Super gran apoyo que tuvo el video anterior En el cual jugué por primera vez Pocket Edition Para el canal Decidí grabarlo de nuevo ¿Por qué? Porque, pues como en forma de agradecimiento Porque si a ustedes les gusta, yo lo grabo Y aparte, pues a mí me gusta, ¿sabes? Si a mí me gusta, pues perfecto Vamos a jugar unas partidas de Skyward Pero esta vez van a ser en otro servidor La vez pasada fueron en Cubecraft Pero ahora van a ser un servidor llamado Impepe Este servidor es, creo que, muy conocido Así que, nada chicos Si siguen apoyando estos videos con un like Yo seguiré grabando hasta TNT Run Hasta Tower Wars Jugar, yo qué sé Todas las modalidades que hay O sea, si hay hasta Build Battle Pues voy a jugar Build Battle, ¿sabes? Así que nada chicos Vamos a empezar con la primera partida Y comencemos con el video Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida No sabría decirles el mapa El nombre del mapa Porque este servidor es nuevo para mí O sea, literalmente Lo, no, no es así como que conoció como Hypixel ¡Oh! Seguramente hay Hypixel para Poke Edition, ¿no? LOL Tengo que investigar la IP Busca, para jugar Hypixel también A ver cómo está Oye, 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 oye Aquí entrelazando temas, ¿sabes? Ping, ping, igual que el señor Vegetil Pues exactamente igual, ¿sabes? Así que, nada chicos Vamos a continuar con esto Creo que en este servidor Si se puede hacer Bristly Bridge Porque, no sé No te desaparecen los loques Así que vamos a intentar hacerlo Porque, porque pues estaría chido, ¿sabes? Aunque, aunque, aunque Creo que aquí no es tan bueno Hacer, o sea, hacer Hitter Click Porque automáticamente te detecta Como si tuvieras hacks Obviamente no tengo hacks Pero te los detecta así Porque la mayoría de jugadores de aquí Son de celular ¿Y cómo piensas que van a ser 12 clicks por segundo? O sea, en celular está súper difícil hacer eso ¿Sabes? Así que vamos a ir a por este men Vamos a ir a por este men Aquí, aquí, ok ¿Cómo estás, crack? Un saludo Ok, este men Viene el otro, viene el otro, viene el otro Viene el otro Viene el otro Hola, hola Uy, uy, que me caigo Uy, que me caigo Y bueno chicos, también decirles Que si me topan por aquí Yo soy Cubo27, ¿va? Porque muchos de ustedes me dijeron Cubo, ¿cuál es tu nick? Porque quiero a ver si te encuentro En unas partidas de Skywars o así Yo soy Cubo27 Tengo un skin de un monito Con, ¿cómo se llama? Con, con corbata y así Por si me topan Pues ahí se toman una foto conmigo Un screen y todo lo que quieran ¿Va? Mira, ven, o sea Aquí en este servidor Creo que las partidas son más movidas Y están un poquito más entretenidas ¿Cómo puedo ver mi armadura? Ah, acá arriba a la derecha Acá arriba a la izquierda Puedo ver mi armadura A ver Tú, 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 tú Y aquí parece que es CuboFly O sea, literalmente Los hits que das O sea, si yo doy Cinco clics El vato recibe cinco clics de daño O sea, está bastante cool por ese lado O sea, pero yo tengo demasiada ventaja O sea, demasiada, demasiada ventaja Porque yo puedo hacer muchos clics Con un mouse Y, y pues los que están jugando Están jugando desde un celular La mayoría, no todos O sea, hay personas que también juegan Desde computadora Pero tienen, tienen ventaja, ¿sabes? O sea, tienen desventaja Mira, o sea, voy a hacer hitter Y fíjense Acá, no, espérate Si le doy Si le, mira Voy a hacer hitter contra esa persona ¿Va? O sea, es una locura Es una locura Si, si, si Si le pego así Yo creo que lo normal sería pegar así como que tranquilo Para que No, no sea así como que Oh, sí, te voy a matar A huevo, sí, sí, sí Pues no, o sea Igual y darles un poquito de rango Mira, este vato de aquí está un poco Ay Está un poco cansado Ay, joder No, no Esto es lo que me molesta mucho De Minecraft Poked Edition Que a veces tiene bugs Pero bueno Vamos a la siguiente partida Y continuamos con el video En esta partida Voy a tratar De que me hagan Como si tuviera hacks Simplemente para comprobar Si, si Si en este servidor Está habilitado Eso de los clics O no O sea, quiero hacer un puente Súper largo No parar de hacer Muchos clics por segundo O sea, hacer el típico Hitter click De computadora Quiero tratar de hacer eso Para lo mejor Y, y Lo tienen deshabilitado ¿Sabes? Si se lo tienen deshabilitado Pues puedo hacer Brutely Puedo hacer todo lo que quiera Así que nada Vamos a ponerle la armadura Y todo este rollo Aunque no sé si me vaya a salir rentable Porque igualmente Creo que me van a banear No banear Sino que me van a kikear O sea, kikear es Sacar del servidor Y ya está Vamos a hacer para allá Vamos a correr A ver, espérate Así Ok, ok Vamos, vamos, vamos Ok, espérate Así A ver, ¿cómo es? Más para abajo Así Ok, ok Vamos a ir Vamos a ir Vamos, vamos, vamos Oh Aquí parece ser que no No interviene Ok, ok, ok Perfecto Ay, cañón GG Ah, entonces podemos hacer Brutely Sin problemas, ¿no? Supongo Supongo que podemos hacer Brutely Sin problemas Ah, ¿por qué hago Heater? Para hacer Monwex O sea, no tiene sentido Ah, sí, para acá Para el medio Tengo un poco rara la sensibilidad Y es porque no estoy acostumbrado O sea, aquí como que en computadora Está un poco En computadora Minecraft P No está un poco bien optimizado El mouse Porque obviamente es un juego Para computadora Pero bueno Vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a continuar Vamos a matar estos dos de aquí Así como que un poco de rapiña, ¿no? Un poco de rapiña Ahora GG y GG No, hombre, pues aquí me hago 20x por segundo ¿Sabes, GG? ¡No! No podía faltar un fail de cubo, ¿verdad? No, no No, no Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta En la siguiente partida Lastimosamente En este servidor No te deja elegir los mapas Entonces vamos a tener que jugar de nuevo El primer Creo que este fue el primer mapa que jugué Sí, sí, sí Creo que sí O me... Creo que sí No estoy seguro Pero igual no me hagan mucho caso Porque pues igual soy tonto, ¿sabes? ¿Esto cómo se craftea? ¿Por qué no me deja craftear esto? A ver Bueno, no lo quiero Bueno Que yo lo voy a querer sumamente ¿Sabes? Yo no lo quiero Si no puedo craftear bloques Pues así mero Así que nada Vamos a hacer un puente rapidísimo A por el de la isla de al lado No voy a tratar de no ir al medio O sea, sí Voy a primero ir por este jugador Y luego ya voy a ir al medio Para, pues, para Para, ¿sabes? Pero, pues, o sea Es más fácil Es muchísimo más fácil Si me voy así Y hago monguar, ¿sabes? Pero Vamos a hacer brisly ¿Por qué? Porque tiene más riesgo Tiene más posibilidades de que te caigas Y ya está Aunque A ver Y si mantengo el click derecho presionado ¿Qué pasa? A ver No, 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 no Es una mala elección Es una muy mala elección Es una muy mala elección No lo intenten en casa, por favor No lo intenten No sirve No funciona Es una mala Mala Muy mala opción Así que nada Vamos a continuar haciendo brisly Con clicks por segundo Así Hola, te quedaste impactado Sorprendido Anonadado Pues sí A huevo GG, compañero A ver Tenemos esto por aquí Y No me haría nada mal Si hay manzanas de oro Aunque Creo que aquí no No Tengo una idea Y creo que estaría bastante chida Que lo hagamos ¿Va? Miren Si tú juegas O sea Yo sé que muchos de ustedes No juegan Minecraft Pokédition Pero si tú juegas Minecraft Pokédition Me gustaría que me dijeras ¿Cuál es tu nick? Así vamos a ver Conociendo Y a lo mejor Te topo en una partida Y lo voy a decir Ah, este chico de aquí me dijo Que era suscriptor Y que me puso su nombre Y a lo mejor Y me topo en una partida contigo Y pues yo te digo Oye, oye Tómate una foto conmigo O así O sea, estaría bastante cool Si tienes Minecraft Pokédition Pues me puedes decir Tu nick Y a lo mejor Y pues sabes También conocer La creatividad que tienen Para ponerse sus nicks ¿Sabes? Porque yo me llamo Pollo Pollo a la brasa Yo, ah cañón Qué pedo Vamos a ir al medio De golpe Así con este puente Porque pues Está chido ¿Sabes? Está chido Está cool Ya Listo Ojalá Y así fuera de fácil Hacer puentes en Minecraft Normal ¿Sabes? Oh Espada de diamante De diamante ¿Sabes? Que no es cualquier cosita Con esta espada reviento 125 personas A ver Ojo Oye, oye Me están consistiendo Consintiendo ¿Cómo se dice? Consintiendo demasiado En este servidor ¿No creen? Mira Ya voy full hierro El que me mate Se merece un premio ¿Qué? ¿Por qué esa armadura Está ahí tirada? Bueno Ah, bueno Ahí la dejo pues Ahí la dejo pues Oye, tú Y si lo trolle Lo vamos a trollear Vamos a trollear Vamos a trollear Hola Hola No, no, no No, no, no Recteado Recteatres Compañero Recteatres Órale Y compañero Vamos a ir a por esta chica de acá Que era el Por el que estaba yendo Por el otro Porque Ay, caño Que casi me caigo Hola Hola Falasani Te llamas como Como lasami Ya me dio hambre Aunque nunca he comido lasami O no sé Creo que no A ver, vamos a ir para acá Oye También si saben servidores De Minecraft Pocket Edition Pero bueno O sea, que llegan acá Súper Ah, no manches Ese servidor está muy bueno No me No me manden la IP De su servidor Ok No voy a entrar a un servidor Eh Que sea survival Prefiero entrar a servidores donde Se pueda jugar Skywars O E-Wars O así También les voy a dejar una pequeña encuesta Si me acuerdo En la parte superior izquierda de la pantalla En la cual les digo Si quieren que juegue E-Wars Si quieren que juegue Eh TNT Run Si quieren que siga jugando Skywars Y todo ese rollo Para ver que Cuál es mi Cuál es el contenido Que quieren ver de esta De este Minecraft Porque pues sabes Hay mucho que ver Hay mucho Mucho contenido En los servidores hay muchos Tipos de juegos De minijuegos Y así Y pues a mí me gustaría jugar También otro tipo de juegos Sabes A ver tú Crack Fiera Máquina Cuidado Cuidado que te caes A ver A ver Quiero ver que hacen Cuando se ponen nerviosos O sea Están en celular Y no saben que hacer Sabes A ver Vamos a ver Mira 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 ¿Ves? Se pone el asha Mira ¿Se fijaron como se puso el asha? Así como que se volteó Y lo Pum Uy Uy que casi me das Uy crack Uy 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 Soy muy troll Hola 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 ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Cubo Mucho gusto XD D D D Ay Ay Cuidado Yo te estoy tratando bien No, no A ver Ya te pasaste Ya te pasaste un mes Así que te voy a matar Ok No te enojes por favor Quiero que seas mi amigo Pero Pero es que me pegaste Y pues eso no hacen los amigos Va Eso no hacen los amigos A ver ¿Cuántos bloques tengo? Voy a ir hasta allá ¿Por qué? Porque pueda ¿Sabes? Nomás porque puedo Voy a venir hasta este lado de la isla Me encanta hacer esos puentes Se los juro Me super encanta hacer Poder hacer puentes de ese estilo A ver Vamos a poner esto por aquí Y tenemos O sea Tenemos creo que la La El equipamiento Completo De este servidor Que sería Full hierro A ver Allá hay un jugador Y como está demasiado lejos ¿Saben qué voy a hacer? Un puente hasta allá Así de fácil Así de fácil ¿Por qué no hacen Monwalk cubo? Porque Porque el Monwalk Es más lento Que ir corriendo Me dispararon flechas Me dispararon flechas ¡Oh! ¡No manches! Hay gente en todos lados WTF LOL O sea Vean Hay una persona allá Y luego había otra persona aquí Y luego todavía Todavía hay otra persona allá LOL WTF A ver Te voy a tirar primero de ahí Porque estás ahí muy Comodito ¿No? Estás como que Sí, sí Muy incómodo Bueno Creo que no lo puedo tirar Así que vamos a hacer un puente para allá Para Primero voy a matar al chico de acá Aunque creo que es un suicidio A ver Voy a dejar que me dé una flecha Va Ahí está Ok Ahora sí Ya tienen que cargar el arco Y toda esa hueá Si ya la tienen que cargar A ver ¿Otra flecha? No, no me va a dar Ok, ok Vamos a ir para acá Ok Listo, 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 listo Y podemos dar vuelta No Bueno, está difícil Vale Hasta luego crack GG Este, este, este cubo de agua ¿A poco te dan cubos de agua? Ah, mira, tengo uno de lava Oh, no sabía No Ay, 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 oye Oye, 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 oye Calmado Calmado, compañero Calmadito A ver, quiero que el chico de acá se baje Ah, mira, ya está, ya está Vamos a ir a por él, va Vamos a ir a por él Que aquí podemos hacer unos puentes bastante impresionantes Bastante cool Que, por ejemplo, en CubeCraft Se te buguea Y a veces no te deja Por eso, por eso me metí a este mapa A este servidor, por ejemplo Porque no tiene tantos bugs como CubeCraft CubeCraft, aunque sea un servidor conocido Tiene unos bugs bastante impresionantes No me des, no me des, no me des No me des Uy, uy, no Hazte para allá, hazte para allá Hazte para allá What the fuck ¿Me dieron por la espalda o soy yo? ¿Me dieron? No, verdad Ay, super Estoy loco, perdón A veces, a veces alucino Alucino que me pegan Pero no O sí, mira Ah, no, 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 no Estoy loco Estoy re loco ¿Cómo sé cuántos jugadores quedan? Oh Quedamos nada más yo y este jugador Le hacemos una trampa A ver, vamos a hacerle una trampa, va Esto, esto, esto Pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? A ver Quiero Que se venga por un puente A ver Quiero hacerle algo Quiero hacer algo Oye, se está haciendo denoshi ¿Qué pasa si se hace denoshi en este servidor? Llegan los zombis Y todos nos matan, amor ¿Te imaginas? A ver No, 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 no me tires No me tires, crack No me tires Tienes un arquito ahí Todo potente Todo peligroso Y no me gustaría que me tiraras Eso sería una muy mala noticia Ok Ok Oh Oye, estás muy atento, ¿no? Sí, sí, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Hola Te quiero GG GG Buena partida Estupenda partida Q27 ha ganado Quedaste en número uno Oh, bastante bien GG, compañeros GG Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Les recuerdo Si siguen apoyando Estos videos con un like Y compartiéndolo Puedo seguir jugando TNT Run Puedo jugar Sky Wars otra vez Puedo jugar Tower Wars Puedo jugar Money Wars Eh, ¿qué es esto? Money Wars Y Money ¿Qué? ¿Esto es lo mismo? Money Wars Money Ah, Steam Y solo Ok, ok O sea, puedo jugar muchísimas modalidades Y aparte jugar en otros servidores Así que nada chicos Dejen su like Dejen su comentario Y, y, y Pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Oye, ¿me puedo meter aquí? What the fuck Bueno chicos Vámonos de viaje A Cool Land Sí, sí Vámonos de viaje Hasta luego Ay, no, no Quiero el rojo El rojo El rojo corre más A ver Bueno chicos Ya estamos de vuelta Ahora ustedes me llevan Yo estoy de pasajero A ver ¿Quién es el copiloto? ¿Tú? Ok